La flora y fauna de Tabasco, con sus jaguares, tortugas, armadillos, garzas, garrobos, jaibas, tulipanes y ceibas, tomaron las calles de la ciudad para vestir con su colorido el tradicional desfile de carros alegóricos en su edición 2016. El evento multitudinario dominical, denominado Preferia, despertó la emoción de todos los habitantes del estado gracias a la participación de una representante por cada uno de los 17 municipios. Al ritmo de marimbas, tamborileiros, debatucadas, de música tropical, merengue o música disco, cada una de las embajadoras recorrió las calles de Villahermosa ataviadas con coloridos y estilizados trajes. Diseñadores y artesanos de cada localidad dan forma a la flora y fauna de Tabasco para distinguir las bellezas naturales de su municipio. El contingente en el que también participan instituciones educativas y patrocinadores con sus propios carros alegóricos cierra las calles limitando el tránsito vehicular para permitir a los peatones acomodarse en las banquetas para recibir diversos objetos como abanicos o dulces típicos que son arrojados de los carros. Los eventos de Preferia culminan una noche antes de la inauguración de la feria con el baile de embajadoras o baile de elección en el centro de convenciones a fin de elegir a la flor de Tabasco. La Feria Tabasco 2016 tendrá como sede el Parque Tabasco y será celebrada del 28 de abril al 8 de mayo. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.